Arturo Ortiz Vamos a iniciar con los nuevecitos de lo nuevo A la ciudad de Nueva York Para que vean que aquí en Nueva York También hay talento Vamos a iniciar Échale Carmelo Reyes Arturo El que representa a Nueva York Vamos a verlo Para que vean que aquí en Nueva York También hay talento Vamos a iniciar Sabroso Arturo Ortiz Aquí estamos iniciando Buenas noches Échale Sorra Con el sabor El sabor Puras estrellas Puras estrellas Hoy nos acompañan Dice que suenen Dice que suenen Las campanas Resume todo Brooklyn Mario Estrellas del éxito Acabamos de llegar En los apoyos A reportar Ese es Sorra Para Terco Príncipe Emilio Bravo Ese es Para Sombra El Terco Para Chuy Ese es Para Slippy Ese es Brando Para Magic Para Cruzito Malverde Triste para Guanito Marquito Ese es Smokey Para Silve King Ese es Jerry Larry Para Capulín Para Lalitzi Para Yuri Castillo Que nos acompañan Y la muñeca Pereja Para Jennifer Para Cecilia Luna Como lo dice El maldito Yeah 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 Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Del éxito Esta noche Reyes Del maldito Imperio Vamos a ver Los reyes Del imperio Échale para Friso Carlos Esta noche Piso Entertainment What's going on Youtube Vamos a ver Dice nuestro nombre Lo dice todo Más conocido Que famosos Van de de antaño Reyes Del maldito Imperio Las estrellas Del éxito Sonra Yuri Castillo Príncipe Son Mayor Para USM Ese Gloria Para Luna Muñeca Perea Marquito Bella Arisa Mi canal Eterno Juanito Emilio Bravo Para Silver Jonathan Y Quieta Smokey Para Slim Para JK Dreamer Adred Production Es sonrisas Sleepy María Para Guadalupe Y Churrosas A Cinenápolis Para Néstor DJ Punky Que nos acompañan Bruxito Los que faltaron Esta noche La sombra USA Vamos a hablar Con el sabor Que 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 sabor Estas son las cumbias New York Siempre nos van a apelar Van a dantaño Reyes del maldito imperio Sombra Yuri Castillo Príncipe Sombra USA Gloria Para Muñeca Perea Marquitos Bella Arisa Ese Terco Para Juanito Emilio Bravo Sombra USA Silver King Inquieta Smokey Para Slim JK Dreamer Para María Guadalupe Andrés Producen Y el maldito Un hombre mío Un hombre mío Oh sí Para DJ Punky Sonrisas para Cruzito ¿Dónde está Y los que faltaron? Esta noche Estrellotas del éxito Reines Reinas del maldito imperio Échale sabor Buenas noches Échale sonidiano Nueva York Víctor TV Marquitos en vivo Barrio Sonidero Inquieto para DreamCivir Chino Caldero Juanito Lai Y las cámaras de Nueva York Esta noche Vamos a bailar Y faltó El Inquieto Vázquez Conta la cámara Conta la cámara papi A ver Vamos a bailar ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Una grabación Esta noche De las cumbias sabrosas Una de las rolas Que vamos a llevar Hasta allá Nápoles Vamos a bailar ¿Qué sabor? Superboy Estrellas de la Cumbia Venga para Zollrack Esta noche Estereo Nueva El bonito Y la iluminación San Broso Ya se va Bueno pues Esta hay nada más Damas y caballeros Esta hay nada más El número La grabación Para saludar A la gente bonita Que bueno pues Hoy Ya nos acompaña La gente de Brooklyn, Nueva York Señor